Mírame a los ojos como yo te miro, leerás en ellos solo la verdad Y que no te miento cuando yo te digo que voy a quererte cada día más Y cuando tu cuerpo se llene del mío y hayas descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído que voy a quererte cada día más Cada día más, voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más, mi amor Cada día más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!